El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Valladolid para la cesión del uso de una vivienda en el edificio de Puente Colgante. Este bloque cuenta con 63 viviendas que se incluirán en el Parque Público de Alquiler Social de la Junta de Castilla y León una vez que finalice su proceso de rehabilitación. Unas obras que cuentan con un presupuesto de casi 5 millones de euros. Según este convenio, la asociación debe destinar la vivienda cedida al alojamiento de personas con síndrome de Down cuyo grado de autonomía aconseja esta medida para facilitar su inclusión en todos los ámbitos de la vida. Facilitar la integración de las personas con síndrome de Down y que aumenten su autonomía personal es uno de los fines de esta asociación. La creación del Parque Público de Viviendas para el Alquiler Social y las ayudas al alquiler conforman el Programa de Vivienda Social en Castilla y León, resultado de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social.